La protección de la propiedad intelectual es el tesoro de la empresa. Dado que aquí hacemos desarrollos propios de investigación, es la forma de preservarlos. Es tu capital. Para CEIMAT es vital proteger el desarrollo de la maquinaria, de la tecnología y del proceso que estamos utilizando para que no nos ponga en riesgo la supervivencia y podamos seguir creciendo de acuerdo a las demandas que actualmente son bastantes. Básicamente, una patente la utilizamos para protegernos la fabricación que vamos a hacer en el futuro. O sea, nos protege la tecnología durante unos cuantos años. El secreto industrial se utiliza para modelar o hacer desarrollos específicos que no queremos que sean copiados y que te permiten diferenciarte de otros posibles competidores o posibles plagiadores, que serían en este caso. Tenemos transferida una patente. De hecho, los inventores de la patente son los fundadores de la empresa. Y luego sí que, recientemente, en otro proyecto financiado, en este caso por la Generalitat, en el programa CREATECH, hemos protegido un secreto industrial porque hemos valorado las diferentes opciones y, en este caso, el producto o el servicio, realmente, porque es un producto barra servicio, no era susceptible de solicitud de patente, pero sí era interesante protegerlo como secreto industrial. La protección y la patente de las variedades nos va a permitir garantizar nuestro trabajo. Nos va a permitir asegurarle al agricultor o asegurarle a la empresa que lo que está comprando es exactamente lo mismo que le estamos vendiendo. Nos va a permitir unos ingresos, ingresos que nos van a permitir a sí mismo poder mantener el departamento de I+.D. y seguir investigando nuevas líneas de proyectos. Un poco lo que pasa es que, en este mundo de la tecnología, el problema que hay es que hay mucha gente que quiere acceder a todos los recursos sin necesidad de pagarlo. Pero, es más, hay muchas empresas que quieren hacer negocio con el esfuerzo de otras. Entonces, la única solución es basarnos en la ley, registrarlo todo y esperar que sea el propio Estado el que defienda nuestros intereses. Para las empresas que estén pensando en proteger sus invenciones o sus desarrollos tecnológicos, creemos que es muy importante, desde un principio, tener muy claro una estrategia de protección de propiedad intelectual, puesto que, a día de hoy, la creación de conocimiento científico y tecnológico en muchísimos centros de investigación de todo el mundo, es exponencial. Con lo cual, cualquier centro puede estar investigando en esa misma línea. Yo creo que es interesante escuchar siempre aquello que quiere el cliente. Cuando uno viene de un ambiente académico, quizá tengamos el chip de pensar que el cliente siempre va a querer una patente. Esto es así en algunos casos, generalmente en el caso de clientes muy grandes y que tienen un departamento legal que va a poder proteger esa patente en caso de infracciones. Pero para muchos otros clientes, simplemente ellos quieren una solución a sus problemas y la cuestión de que sea patentable o no suele pasar a un segundo plano. Entonces, yo creo que es importante que como empresa se pueda ofrecer una solución a la carta, donde el cliente pueda tener asesoramiento para llevar a cabo la patente o bien mantenerlo en forma de secreto industrial. Mantener una patente es muy caro. Solicitarla es relativamente barato. Pero una vez la patente va pasando por fases y se van cumpliendo fases, mantener la patente supone un gasto muy importante anualmente. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido de todo esto es que hay que estar, en el momento en que se hace la solicitud de patente, hay que tener bastante evidencia de que lo que estás protegiendo se puede convertir en algo que se pueda trasladar al mercado. De todas formas, a través de la OTRI, en este caso la universidad o la institución de la que procedan, todo eso está establecido. Y para eso están los técnicos y el personal de las OTRI para informar y guiar y orientar en esto. Pero en el caso de las patentes ha sido, si es un camino, lo inicias barato, pero es largo y caro.